En algunas ocasiones, cuando se juntan muchos perros, se hacen como perritos ferales también, y es una problemática para la fauna nativa. Activistas indicaron que personas acuden a la zona y tiran a sus mascotas a la orilla de la carretera 110, van de día de campo y los abandonan. Esta problemática ha orillado a locatarios a recogerlos, alimentarlos y ponerlos en adopción, pero en la mayoría de los casos se los quedan. Para las personas que se atreven a soltar perros, a dejarlos en un lugar, muchas veces hay perros que no alcanzamos a agarrar y agarran, por ejemplo, chihuahuitas o perritos que son muy nerviosos, luego agarran monte y ya sabemos que su destino final es la muerte. ¡Gracias!